No pierden atención ni se escucha un solo murmullo porque están atentos a su futuro. Muchos estudiantes ya están pensando en qué carrera estudiarán al terminar este curso de segundo de bachillerato y ciclos formativos. Por eso la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está ofreciendo charlas informativas para todos los institutos de la isla. Las charlas estas están dentro de lo que es la campaña de difusión e información de lo que se realiza en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de todas aquellas singularidades que por el próximo curso ofertamos, de cómo son los trámites de acceso, las pruebas, todo ello a los estudiantes básicamente de segundo de bachillerato y de formación profesional. 5.000 alumnos se suman cada año a la ULPGC. Las carreras más demandadas son las de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud, destacando sobre todas ellas Medicina. Pues quiero estudiar Medicina. Yo intentaré llegar y si no, veré otras opciones. Si tengo que meterme en otra rama también me meteré para luego llegar. Quiero estudiar Medicina. Porque las notas de aquí están muy altas. Sí, están muy altas y bueno, uno hará lo que está en su alcance para lograrlo, pero si no lo logro, a lo mejor voy por la península. Unos eligen los estudios por vocación y otros por las salidas que tengan lo que van a estudiar. Yo porque me gusta en verdad, ¿sabes? Yo porque se me da bien dibujar. Yo es que soy buena para los números y soy muy de ciencia, pero estoy pensando porque en economía se ve mucha letra. Entonces estoy buscando opciones a ver en qué puedo destacar más. Da igual, ser de ciencias o de letras, lo importante es que estas charlas se ofrecen para quien no lo tiene claro y quien sí lo tenga claro pueda escoger mejor. Es que todavía no lo tengo muy claro. Un grado en Inglaterra. En Inglaterra, sí. En Londres. En principio quería estudiar ADE, pero pienso que hay muchas personas que quieren estudiar lo mismo y para ser profesional tienes que ser único. Yo diseño de moda, aunque no sé si voy a poder porque aparte hay que estudiar fuera. La universidad recorrerá las siete islas para enseñar su oferta formativa y así captar más alumnado. Además, el próximo 14 de marzo tendrá lugar la ya tradicional jornada de puertas abiertas para visitar los distintos campus universitarios de la ULPGC.